¡Oye, suelta! Exigiendo soluciones a la falta de transporte, estudiantes acompañados de padres de familia bloquearon la vía del corregimiento de los Brasiles, jurisdicción del municipio de San Diego. ¡Queremos transporte! ¡Queremos transporte! ¡Queremos transporte! El bloqueo se realizó durante varias horas, luego de que los estudiantes y padres de familia obstaculizaran la carretera con troncos y ramas, exigiendo garantías para el transporte escolar de los alumnos, además de la alimentación escolar. Tras varias horas, la vía nuevamente fue habilitada, luego de que los padres de familia llegaran a un acuerdo con las autoridades y delegados de la Administración Municipal. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.